Estamos con Maite de Herbera Biocosmetics, una de las empresas expositoras aquí en Biocultura Madrid. Maite, me gustaría que nos explicaras antes que nada por qué es importante usar productos de cosmética ecológica. Muy buenas, pues mira, por dos razones. Primero, por el beneficio que tiene la cosmética ecológica sobre nuestra piel. Porque como está formada por ingredientes naturales que son compatibles con nuestra piel, tiene muchísimas más propiedades que la cosmética convencional y además eliminamos todos los tóxicos que tiene la cosmética convencional. La otra razón tiene un enfoque más ecologista y es que prescindimos también de todos los pesticidas y plaguicidas sintéticos que se utilizan en la cosmética convencional y en la agricultura que no es ecológica, que es la intensiva. Estos plaguicidas y pesticidas sintéticos, como todos sabemos, son también disruptores endocrinos. Tienen un beneficio negativo para nosotros, pero también para el medio ambiente, porque van a la planta, de la planta a la tierra, de la tierra a los peces y bueno, nos encontramos luego situaciones como la del mar menor, por ejemplo, que es fruto de un abuso de agroquímicos en agricultura intensiva. O sea, que hablamos también de consumir de forma responsable, que es algo que siempre abogamos, hay que consumir de forma responsable. Y otra de las cosas, tú has sido premiada, esta gama de Bioserum ha sido premiada en los premios Biocultura como mejor producto cosmético. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ha sido la premiada? Bueno, hemos hecho algo que no suele hacerse en cosmética ecológica y es incluir en nuestras fórmulas, que ya de por sí tienen una concentración muy alta en ingredientes bio, principios activos puros, aislados de las plantas, que tienen potentes acciones anti-age para tratar el envejecimiento. Entonces, conseguimos un producto muy potente, con mucha calidad, tanto a nivel bio como con acción anti-envejecimiento. Gracias.